Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Somos Fran y Joa con Pasaporte y en el día de hoy vamos a estar charlando un poquito de cómo conseguimos trabajo acá en Italia. Así es, nosotros estamos en este momento en Puerto Cherbo, se encuentra al norte de la isla de Cerdeña. Estamos trabajando acá, hace una temporada de trabajo de verano y hemos trabajado también en diferentes lugares. Hace un año y medio casi que estamos viajando, trabajando y viviendo en diferentes lugares. Nos estamos moviendo como nómadas, vamos haciendo trabajos de temporada y la idea del video de hoy es contarles fundamentalmente cómo es que buscamos y conseguimos trabajo específicamente en este caso en Italia. Sí, bueno ahora nos encontramos frente al puerto, acá les mostramos un poquito la vista, que está increíble. Por allá arriba está la iglesia, es la Maris, que después seguro a la vuelta se la mostramos mejor. Pero bueno, la idea un poco del video era esa, así que vamos al video. Bueno, mientras caminamos hacia la playita, que es el spot que elegimos para el video de hoy, mientras charlamos un poco con ustedes, les quería decir que específicamente en este video, no solo vamos a hablar de cómo conseguimos trabajo, cómo buscamos y conseguimos trabajo acá en Italia, sino que también les vamos a contar algunos detalles sobre nuestros trabajos, de qué trabaja Fran, de qué trabajo yo, de qué trabajo en el pasado, de qué trabajé yo en el pasado, francos semanales, el sueldo, algunos detalles, por qué no, de cómo es trabajar por temporadas en hoteles en Italia. Hemos trabajado hasta el momento en Amalfi y ahora estamos en Porto Chervo. Cuando no estuvimos en Italia, estuvimos trabajando en Alemania, así que hemos juntado un poquito de experiencia y queremos compartirla con ustedes, porque en algún momento también fuimos principiantes, en algún momento ni siquiera estábamos en Italia y esto de emigrar para nosotros era solo una idea y no nos imaginábamos todo lo que se podía venir. Así que queremos compartirlo con ustedes como para que sepan qué es posible y nada, contarles nuestra experiencia, porque creo que justamente así los podemos inspirar a que ustedes sigan por ese camino, si es lo que obviamente realmente quieren. Miren este lugar increíble que elegimos hoy para grabar. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, nosotros llegamos a Italia con la idea ya de emigrar, para tramitar mi ciudadanía italiana de parte de mi abuela paterna. Y bueno, ya soy ciudadano italiano, yo ya tengo el permiso para estar acá. Así que en estos momentos les vamos a contar cómo es que buscamos trabajo, cómo conseguimos trabajo, cómo llegamos a Porto Chervo, salarios. Sí, y también como Fran dijo que yo tengo mi permiso de residencia, contarles que nos casamos en Italia y si quieren esa data, también tenemos un video en nuestro canal contando nuestra experiencia de casarse, siendo argentina o extranjera en realidad, con un italiano en Italia. ¿Qué veces lo vamos a dejar seguramente por acá? Por abajo, por acá. Bueno, en principio la primera experiencia laboral en Italia fue de Fram. Bueno, estamos estrenando Chiche Nuevo, hay que decirlo. Tenemos micrófonitos, nuestro primer video con micrófonitos, así que estamos chochos porque llegaron hace re poquito y los estamos estrenando para hacer videos con más calidad de audio en lo posible. Bueno, y ahora el celular está ahí con el gimbal, que todos nuestros equipos también los pueden ver acá, están en la descripción. Así que por si a alguno les interesa o les gusta la calidad del audio o quieren saber cómo tenemos el celular y demás, está todo acá abajo. Bueno, volviendo al tema, vamos al tema del video, que se me va porque justo hoy tengo una remera media con un cuello medio raro. Y justo hoy está bastante movido el mar, así que... Está picadito el mar. Se va a escuchar seguramente bastante. Un poquito de ruido del mar. Bueno, la verdad es que nosotros llegamos a Italia, empezamos con los trámites de la ciudadanía de Fran, y como sabíamos que yo estaba en condiciones turistas y tenía mis 90 días de turistas para estar en regla, teníamos que resolver esa situación antes de quedar irregular. Entonces ya vinimos con la idea de que yo tramitara mi visa working holiday. Así que yo estuve con Fran los primeros dos meses, tramitando la ciudadanía, acompañando en el proceso, fui, tramité mi visa working holiday y me fui a trabajar a Alemania. Porque el plan en ese momento era que una vez que Fran fuera ciudadano italiano, se uniera conmigo en Alemania y trabajáramos ahí ambos dos, porque yo podía trabajar en ese país. Pero... Pasaron cosas. Pasaron cosas. ¿Cómo fue, Fran, tu primera experiencia buscando trabajo? Sin idioma, ¿no? Hay que decirlo. Sí, sin idioma. ¿Qué condición es? Sin idioma, yo me encontraba todavía en el pueblo. Estaba tramitando el permiso de su llorno para poder iniciar a trabajar. Ya seguro saben cómo es un poquito el tema del permiso. No es que te lo dan de un día para el otro, sino que te dan un recibo de que se envió el permiso de su llorno. Si no me equivoco, yo lo hice en junio. Y me dieron turno para fines de... Fines de septiembre. Turno para el permiso de su llorno. Tenía la recibuta del permiso de su llorno. Y la tesa de la chitainanza. En espera de la ciudadanía. Exacto. Me puse a buscar laburo. Obviamente que no era la idea que yo hace vaya a Alemania, es que estábamos con los últimos cartuchos, con los últimos euros en el bolsillo. Así que yo se fue para Alemania como para estar un poquito más seguro. Y yo, bueno, como ella se fue, yo me quedé solo ahí en el departamento de San Potito, que es donde tramité mi ciudadanía. Tenía que buscar la forma de que... Tenía que buscar la forma de juntar plata y hacer que yo vuelva o yo ir ya para allá. Porque es bastante complicado cuando emigras en pareja y después te separás. Eso seguramente va a ser otro tema. Sí, estar solo en un país que uno no conoce, una lengua que uno no conoce. Ya con los últimos cartuchos en el bolsillo empecé a buscar laburo como sea. Usaba mucho la página de Inder. Usamos, porque hasta el día de hoy seguimos usando. Totalmente. En LinkedIn enviábamos currículums directamente a los hoteles para nada, para agotar todas las opciones. Encontré una oferta laboral que fue en Amalfi como personal de mantenimiento, que es a lo que yo siempre me dediqué. Lo mandé por Inder porque estaba la misma publicación. Lo mandé por LinkedIn y como ya sabía el nombre del hotel, directamente también les mandé un mail. Agoté todas las posibilidades. Esa es la fórmula secreta, creo, para buscar trabajo. Sí, aclarar también que en principio el plan era buscar trabajo en hoteles porque sabíamos que se venía el verano. Todo esto era junio, o sea que el verano en realidad ya estaba... Ya estaba arrancado la temporada. Casi arrancando, porque no sé qué momento de junio era, pero casi arrancando. Pero bueno, el plan era conseguir trabajo en un hotel porque sabíamos que te daban alojamiento, que te daban comida. Yo estaba en Alemania trabajando en un hotel, así que la dinámica la teníamos, de cómo se mueven o cómo se organizan, digamos, los trabajos de temporada. Así que por eso fue que Fran también se focalizó en buscar un trabajo en un hotel de temporada. Claro. Eso es muy importante aclararlo porque hasta hoy en día seguimos buscando trabajo con Vito y Alojo, que es el alojamiento y la comida, porque claramente el beneficio más grande es que te queda todo el sueldo en el bolsillo, porque no estás en comida, no estás en pagar un alquiler, no estás en tener que hacer un contrato de alquiler, en muchas cosas. En servicios, porque la luz, el gas, todo se paga. El impuesto a la basura, todo se paga. Que si quieren ver también todos estos gastos, tenemos el video de alquilar en Italia en el 2024, que están en nuestro canal, dejamos la tarjetita por acá. Así que el beneficio más grande, que hasta el día de hoy para nosotros sigue siendo, es conseguir trabajo con Vito y Alojo. Obviamente tiene otros beneficios, porque nosotros vivimos en lugares turísticos y conocemos un montón a fondo esos lugares turísticos. De otra forma, probablemente no estaríamos en Porto Cherbo, que es un lugar exclusivamente de ricos. O sea, obvio que no estaríamos acá, porque ¿cuándo nos vamos a hospedar acá? Pero nada, tiene esas ventajas, conocer los lugares turísticos también. Pero obviamente también lo que más nos mueve es esto del cash. Porque si no, por ahí buscaríamos lugares, digamos, trabajo en lugares turísticos, pero por ahí evitando la parte del Vito y Alojo. Hoy para nosotros eso no es una posibilidad, ni tampoco tenemos ganas, porque... Preferimos ahorrar. Sí. Así que volviendo al tema, me mandé a la entrevista en Amalfi con Cero Italiano, con lo poco que había aprendido... ¿Con inglés? Cero también. Con Cero Inglés. O sea, me mandé con lo poco que había aprendido con el traductor, porque yo estaba un poco más... Yo soy un poco más introvertido, y habíamos llegado a Italia hace dos meses y piquito, y no habíamos aprendido mucho la realidad. Lo que un poco que aprendíamos era ir al mercado, a la verdulería, y hablar un poco con la gente del pueblo. Pero, nada, con eso poco que tenía, me mandé a la entrevista con un español italiano medio mezclado. Pero me fui con la confianza de que era un puesto, el de mantenimiento, que yo ya lo conozco, lo hago hace años. Si bien en mi última etapa en Argentina no lo hacía, trabajaba en la parte de oficina, como en el departamento de ingeniería, digamos, mantenimiento hice durante toda mi adolescencia y, bueno, mucho más. Así que es un trabajo en el que me siento cómodo, en el que si yo no sé el idioma, a mí me dejan en el lugar y yo sé qué hacer. O sea, lo conozco a la perfección, se puede decir. Porque, bueno, yo soy técnico electromecánico, me dedico más a la parte eléctrica que otra cosa, pero, digamos, se hace de todo, la parte hidráulica, la parte eléctrica, la parte mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, nada, creo que eso fue una ventaja para que me contraten. Y una vez que me contrataron... ¿Qué pasó? Igual también quiero hacer como este comentario, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Fran, él empezó, él buscó trabajo en un rubro en el que él se siente muy cómodo, que él lo conoce a la perfección, como dijo, pero no en todos los casos esto se da de esta manera. De hecho, yo empecé a trabajar en el exterior en cosas que en mi vida había trabajado en Argentina. Así que, y después les voy a contar nomás al final del video, o más avanzando en el video, mi experiencia empezando a trabajar en algo que no tenía idea, básicamente. Pero bueno, básicamente, conseguiste trabajo. Sí. Empecé a trabajar ahí, yo estaba en Alemania. Sí, y estaban necesitando a alguien para el puesto de hostess, de restaurante. O hostess. O anfitriona en español. Así que yo aproveché y como quería que yo vuelva, la idea, como no me había salido todavía en la ciudadanía, la idea no era... Y como conociste a una chica... Claro. ...que es de Brasil, que estaba trabajando con un permiso. Sí, con permiso de horno por trabajo de estación. Nada, hicimos todas las averiguaciones para que yo pueda venir. Les dije esto en el hotel y... Y bueno, mandé el currículum y me llamaron. Así que renuncié a mi trabajo en Alemania, medio rapidito, con algún tiempo de anticipación, porque nada, por una cuestión de respeto, igual mi jefe se enojó. Y me vine a Italia, me fui a Amalfi a unirme con Fran y a empezar una nueva temporada de trabajo. Estábamos contentos en ese momento, porque esta información de que yo podía trabajar en Italia, no la teníamos antes, sino yo de entrada probablemente no me hubiera ido a Alemania, porque irse a Alemania, digamos, también implicó una inversión, que era la visa, el tiempo que le dedicamos, noches de hospedaje en ciudades, porque tenés que sacar la visa en otro país, bueno, etc. No cosas. Y probablemente no lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos quedado directamente con la opción de Italia. Pero cuando supimos de esto, igualmente fue una alegría increíble, porque esto, no sabíamos que existía la posibilidad. Habíamos ido a Amalfi antes de que Fran consiguiera el trabajo, incluso antes de que yo me fuera a Alemania, y nos alucinó, nos pareció increíble, es un lugar increíble hasta el día de hoy, nos encanta. Me acuerdo que habíamos dicho, ¿te imaginás vivir acá? Sí, dijimos, ¿te imaginás vivir acá? Había una de restaurante, porque yo hablaba, bueno, español, obviamente, e inglés. En ese momento no hablaba italiano, la verdad. Pero bueno, me contrataron básicamente por el inglés, porque fundamentalmente en ese hotel el público es mayoritariamente estadounidense, o de otros países de habla inglesa, de tipo Australia, venían muchos ingleses. Y es más, por ejemplo, o sea, se recibió al menos ese año más gente de México, por ejemplo, que de Italia. Entonces, incluso mi español, digamos, estaba bien, porque, nada, había mucha gente de habla hispano. Bueno, me contrataron. Igual si no me contrataban como hostes, me iban a contratar para el área de limpieza de habitaciones, que nunca trabajé, pero me iban a contratar porque necesitaban gente. Así que, igual nos íbamos a unir. En mi caso fue la primera vez que trabajé como hostes. Estoy muy agradecida, porque la verdad fue una experiencia que me quedó, como un rol que aprendí, y que en este momento yo acá en Porto Chervo no estoy trabajando exactamente como hostes, pero sí estoy como recepcionista de restaurante, que también básicamente estoy un poco como acompañando a la gente, tomando reservas, actividades que ya hacía, digamos, en ese trabajo. Así que me sirvió un montón y estoy contenta. Y es un trabajo bastante tranquilo también. Sí. Nos vamos a caminar un poco. ¿Vamos? Sí, vamos. Bueno, le vamos a contar en nuestra caminata pros y contras de nuestro trabajo el año pasado en Amalfi, qué nos gusta de este año, y bueno, sueldos y demás. Así que acompáñennos, nos vamos a caminar un poco. Vamos. Bueno, a este paisajazo les contamos un poquito de nuestra experiencia en la costa amalfitana. Yo como personal de mantenimiento, repito, y yo como... Como hostes de restaurante. Yo trabajaba unas 7 horas al día, laburaba 6 días a la semana, con un franco a la semana, pero rotativo. Casi siempre lo hacemos coincidir, siempre en realidad. Siempre, siempre lo hicimos coincidir. Yo ganaba aproximadamente unos 1.500, 1.600 euros al mes. ¿Y yo? Y yo ganaba unos 1.350, sí, entre 1.300 y 1.400 al mes también. Bueno, yo trabajaba, se suponía que por contrato, 40 horas semanales al igual que Fran, pero yo hacía más horas semanales. Esto para mí, obviamente, era un problema, porque yo quería trabajar las horas que decía en mi contrato. Me lo hubieran dicho de entrada, no hubiera habido problema tal vez, pero como no lo sabía y llegué y me encontré con esas sorpresas, fue como... Ok, no me está gustando. Trabajaba entre 52 y 54 horas por semana, así que se me hacía un poquito más pesado, pero lo bueno era que yo trabajaba durante la mañana y después durante la noche, y en el medio siempre encontraba un ratito para ir a la playa o para ir a mi casa, que tenía un departamento espectacular, que me dio el hotel, obviamente, que compartía con solo una chica y era un departamento re grande, cada una con su habitación, había una habitación más libre, cocina, todo. Así que la pasaba muy bien en mi tiempo libre que estaba en el departamento, porque me sentía muy a gusto donde vivía. Bueno, como les dije, yo no hablaba italiano cuando empecé a trabajar en este hotel, y esto fue un tema en principio, porque, bueno, uno llega y todos sus compañeros son generalmente del país, y no habla su lengua, y es como... Bueno, por ahí puede chocar un poco, a algunas personas eso les puede chocar un poco a otras, por ahí no, pero sí han habido comentarios, y también era como que en mi puesto, yo muchas veces estaba como que parecía que no hacía nada, porque era un puesto bastante sedentario, y en cambio los chicos que estaban trabajando como camareros, por ahí era como que estaban de acá para allá, de acá para allá, entonces, nada, era un poco estresante por ahí la situación, porque era un puesto nuevo, algo a lo que ellos no estaban acostumbrados, y nada, también como que el encargado del restaurante era un poco particular, así que la verdad es que para mí fue una experiencia bastante estresante, de la que estoy agradecida, por supuesto, porque como dije, aprendí el trabajo, y me sirvió para estar trabajando hoy acá, y me va a seguir sirviendo para el futuro, digamos, si quiero trabajar en esto, o ir escalando en la hotelería, lo que sea, así que nada, contenta igual, obviamente, aprendí italiano en esa experiencia laboral, fueron tres meses y medio de trabajo, y en esos tres meses y medio aprendí bastante bien la lengua, así que estoy re contenta, porque llevarte un idioma, una experiencia de trabajo, espectacular, el lugar en el que vivía, como dije, espectacular, o sea, mi departamento era increíble, el de ellos, pasa un montón de momentos solos, así que re lindo, ¿Podemos dejar unas fotitos? Vamos a dejar unas fotitos, no es que ese departamento con una vista al mar, soñado, soñado, yo no les puedo explicar, o sea, en mi vida hubiera vivido en un departamento de esas características, si no fuera por esa experiencia de trabajo que me tocó, justito con ese hospedaje, porque después había siete chicas que estaban viviendo todas juntas en una casa, así que la saqué, pero increíble, además mi compañera de departamento, una reina. Bueno, y en cuanto a mi experiencia, fue bastante, mucho más cómoda que la de Joa, porque bueno, yo laburaba mis horas, estaba casi siempre, en cuanto a la manutención, en cuanto al mantenimiento, se suele ser responsable del turno en el que se trabaja, entonces, o laburás con otra persona, siendo responsable, o laburás solo, en este caso, laburaba solo, yo rotaba una semana a la mañana, otra semana a la tarde, y solo, así que mi laburo era bastante relajado, eran problemas que salían en el cotidiano, en las habitaciones, o en general en el hotel, o me dejaban trabajo, pero no era nada grave, ni nada grande que hacer, no sé, pintar una habitación, algún enchufe, revisarlo porque no funcionaba, que funcionen todas las luces, cambiar lámparas, etc. Después en cuanto al hospedaje, yo vivía con dos chicos argentinos, que su contrato terminó en octubre, por ende yo después, como mantenimiento siempre, labura hasta fin de año, o directamente, no para nunca, mi contrato terminó en diciembre, por ende, desde octubre a diciembre, me quedo en la casa sola, es por eso que yo así vino a vivir conmigo, como la casa para nosotros solos, así que nos cocinábamos, no sé, bailábamos, hacíamos asaditos, etc. Así que la pasamos bomba esos últimos dos meses en el que convivimos, porque bueno, suele pasar que en los trabajos así de temporada, te dan habitaciones, o te dan un departamento, una casa, en el que la compartís con otra gente, con otros muchachos, en mi caso, muchachas en el caso de Joa, con el que por ahí no hay mucho feeling, o nada, o estás conviviendo con alguien que no conoces, o sea, caes en un lugar con alguien en el que no conoces. Sí, muchas veces la convivencia no es tan fácil, teníamos la suerte de que cuando yo vivía en el departamento, que lo compartía con una compañera, Fran venía a dormir conmigo en realidad casi todas las noches, digamos, porque mi compañera era súper copada, no tenía problema, y ella muchas veces no estaba, así que muchas veces estábamos incluso solos, porque bueno, ella vivía justo cerca del trabajo, entonces los días libres se iba, bueno, cosas, digamos, que hicieron que nosotros compartamos mucho tiempo, en principio, en mi departamento, cuando yo también estaba trabajando, mi departamento, ya era mío, yo lo amaba ese departamento. Y después, bueno, a partir de noviembre, en la casa que quedó para Fran, que un caserón también vista al mar, digno de mostrar, así que, por favor, Fran, adjuntándonos algunas imágenes. Vale. Cada vez puede destacar... Sí. ...que Dani... ...que es la chica con la que yo vivía en el departamento. Nos terminamos haciendo muy con pinches, que fue nuestro testigo de casamiento. Así que, Dani, le mandamos saludos, la queremos. Bueno, ahora estamos hablando de nuestra primera experiencia trabajando acá en Italia, y por ahí suena como bastante simple, pero en algún momento a nosotros también nos costó esta primera búsqueda laboral, este primer animarse a tener una entrevista en otro idioma. Bueno, en el caso de Fran, fue él el primero que la hizo en Italia, yo la hice directamente en Alemania, ¿no? Pero que nada, que por ahí ahora parece como que uno lo cuenta y parece simple, pero en su momento también tuvimos nuestros miedos que vencer. Yo me acuerdo que Fran se postulaba, antes de que yo me fuera a Alemania incluso, a algunos trabajos, y por ahí lo llamaban. Y como que él todavía no tenía esa confianza en él, de decir, no, bueno, sí, ya. Y por ahí fue llegar a un momento límite, cuando yo me fui, que también estábamos como, bueno, ya necesitamos empezar a juntar plata, porque uno llega con sus ahorros, y con esto del trámite, del alquiler, etc., se van gastando. Y como fue ese por ahí el empujón para animarse, postularse, tener una entrevista. Y además, el tema también del permiso fue complicado, porque, bueno, muchos, esto también se habla un montón de la recebuta del permiso, del permiso social no en sí, que con la recebuta no se puede laburar. Es lo que decían, es lo que escuchaban, o es lo que me decían también. Fui rechazado de algunos lugares, porque no me querían hacer el contrato con la recebuta. Obviamente no me quedé con eso. Pregunté, fuimos a buscar, habíamos hablado también con un abogado ahí, de un conocido, que esto que el otro. Y nada, y seguí intentando, hasta que me dijeron que sí, y ese fue mi primer trabajo, que obviamente fue en la costa amalfitana, en este hotel. Cuando les digan que no se puede, averiguen por su cuenta. Sigan intentando. Sigan intentando, vean experiencias, y se puede laburar con la recebuta del permiso social. Sí, realmente se puede. También depende por ahí a qué trabajo uno está aplicando. Por ahí, los primeros trabajos también en los que se postulaba Fran no eran así de temporada para hotelería. Me acuerdo que al principio estabas esperando más a la industria, porque es lo que siempre Fran trabajó en fábricas en Argentina, entonces por ahí estaba tratando de ir más para ese sector. Y cuando fue en hotelería, la verdad es que no hubo problema. Son otros tipos de contrato, también más cortos, etcétera. Pero nada. Y no hubo vuelta atrás, porque era lo que más nos servía y más nos sirve, porque lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Totalmente. Y quería decir algo que se me olvidó. Obviamente que después de haber terminado la temporada de trabajo en Amalfi, la temporada de verano, nos tuvimos que ir en búsqueda de la temporada de invierno. De ahí nos fuimos a Alemania, que fue otro tema, la búsqueda laboral. Así que vamos a volver a retomar el tema cuando volvemos a Italia para volver a trabajar esta temporada de verano. La búsqueda fue más o menos, sabíamos que queríamos venir a Cerdeña, no sabíamos bien a qué lugar íbamos a venir, pero teníamos muchas ganas de venir, conocer la isla, conocer todas las playas. Sabemos que Cerdeña tiene las mejores playas del mundo, así que queríamos conocer cómo era este paraíso. La única certeza era esa, básicamente queríamos hacer temporada de verano en Cerdeña, queríamos volver a trabajar en hotelería, porque queríamos volver a tener alojamiento y comida incluidos. Y en este caso, el único requisito que teníamos nosotros de antemano, digamos, con nosotros mismos y obviamente con nuestros empleadores, era compartir el alojamiento, porque el año pasado, si bien lo terminamos haciendo, no es que ellos nos habían ofrecido un departamento para nosotros dos, así que este año sí queríamos eso, tener un alojamiento para nosotros dos juntos, sin compartir con nadie más que entre nosotros. Y queríamos, obviamente, siempre compartir nuestros días libres juntos, tener el mismo día libre en la semana, por ejemplo, hoy es nuestro día libre. Cambio, me asusté, me di vuelta y vi el cambio de la base y me asusté. Bueno, lo único que sabíamos que queríamos para esta temporada, entonces era trabajar en Cerdeña, conocer sus increíbles playas que vamos muy bien, no sé si habrán visto, pero estamos bastante, fundamentalmente Fran, bastante rojo, estuvimos todo el día hoy en la playa, así que estamos disfrutando obviamente de eso, pero bueno, queríamos venir acá, conocer las playas y como condición, que era algo que se tenía que dar sí o sí, era vivir juntos, tener un alojamiento en el que viviéramos juntos y solos, estamos viviendo en este momento en una habitación solos, y obviamente compartir nuestros días libres juntos para poder conocer la isla juntos, así que eso por suerte lo conseguimos, en este caso también el que consiguió el trabajo fue Fran y yo me sumé después, así que nos va a contar un poco cómo fue su experiencia buscando trabajo en esta ocasión. Sí, en esta ocasión fue mucho más fácil porque yo ya tenía la experiencia como manutentor de un albergo en un hotel de un hotel en Amalfi, así que esa experiencia sumó bastante, más la que yo ya tenía, también me postulé por INDEED, nosotros utilizamos mucho INDEED, mucho, nos postulamos ahí en las ofertas que nos copan, después buscamos y las mismas ofertas están en LinkedIn y nos postulamos también por ahí y si no, como ya dije, mandamos directamente currículums a los hoteles que tenemos ganas de trabajar y bueno, obviamente esperamos respuesta. En este fue un día para el otro la verdad. Fue un domingo, ese mismo Fran se estaba postulando porque el contexto era abril, nosotros vinimos a Italia en principio para casarnos, vinimos dos meses antes de empezar a trabajar para casarnos y estar tranquilos durante esos meses haciendo tranqui todos los trámites y el plan no era que Fran se fuera a trabajar, teníamos un alquiler que habíamos conseguido, estábamos como disfrutando de ese tiempo juntos, pero bueno, se postuló pensando en, bueno, vamos a tantear el mercado laboral a ver qué se ofrece. Ese mismo día lo llaman, era un domingo además para que te llamen un domingo. A las 8 de la noche. Claro, o sea, esta gente estaba reclutando gente ya, así que tuvo la entrevista, ¿cómo fue? Y bueno, obviamente que ya con más experiencia, yo ya dentro de todo entiendo muy bien el italiano, no puedo decir que lo hablo muy bien, pero entiendo todo y hablo bastante fluido. La entrevista fue bastante amena porque charlé directamente con el propietario del hotel que necesitaba un manutentor, un capo manutentor para trabajar no solo la estación de verano sino todo el año. ¿Jefe de mantenimiento sería capo manutentor? Sí. Todo el año ya que obviamente una vez que termine la temporada se tienen que hacer trabajos de invierno que son preparar cosas un poco más grandes, digamos, que no se puede hacer durante la estación de verano cuando están los clientes. Así que necesitaban a alguien que se quede todo el año en el hotel y bueno, me llamaron. Como requisito era que esté siempre de guardia, digamos, en cuanto a alguna urgencia y demás. El trabajo era mucho más pesado porque eran 10 horas de trabajo por un sueldo mucho menor al que tenía antes que es de 1.500. Hoy en día estoy cobrando un poquito más porque pude arreglar. Estoy cobrando 1.800 euros pero sí estoy trabajando 10 horas o más porque la verdad que acá en la isla los hoteles son bastante viejos y bueno hay muchas cosas para hacerles acá hay mucha humedad muchos problemas de pintura tienen problemas los aires acondicionados la madera obviamente que por estar cerca del mar la humedad la sal y todo eso trae problemas a las estructuras así que tengo mucho laburo. Me llamaron a las semanas ya estaba acá en el hotel en Porto Chervo y bueno obviamente las condiciones eran las que dijo Joa que trabajemos juntos y que vivamos juntos así que después de un tiempito cuando ella ya tuvo su permiso de soyorno y si quieren que hablemos del permiso de soyorno háganoslo saber acá en comentarios y les contamos un poquito más de cómo fue el proceso de tramitar el permiso de soyorno una vez estando casados y bueno ya al poco tiempo a las 2-3 semanas vine yo y vos viniste el 25 de abril y yo llegué el 1 de junio así que un poquito más de un mes un poquito más de un mes así que estuve trabajando un mes solito acá en la isla y después llegó yo a que está trabajando como recepcionista de restaurante básicamente también atendiendo a la gente cuando llega acompañando a la gente a la mesa haciendo la cuenta cargando todo lo que ellos comen en un sistema y bueno llevándoles la cuenta cobrando atendiendo reservas por teléfono por mensaje básicamente eso tranquilo mi trabajo yo la verdad no me puedo quejar estoy trabajando 8 horas por día algunos días trabajo un poquito menos algunos días por el trabajo medio ahorita de más así que medio como que compensa entre los días que trabajo menos con los días que trabajo más mi sueldo es bajo la verdad que sí estoy cobrando 1300 euros y digo no es bajo porque el año pasado está bien era mi primera experiencia no hablaba italiano como que uno por ahí es como bueno si el primer trabajo dame o yo por lo menos nosotros estábamos como lo primero que haya vamos a eso porque uno no tiene tampoco la seguridad porque es su primera vez en todo y como que estás explorando todo como hoste de la primera vez sí como hoste primera vez en Italia trabajando en Italia sin italiano todo eso entonces como que te falta seguridad porque te faltan herramientas y por ahí bueno estás al 100% de tus capacidades cuando básicamente no hablas la lengua del país bueno eso al principio es como bueno si lo que venga en cambio este año yo antes de venir para acá aún estando en Alemania había tenido una entrevista para trabajar también como hostes también en Cerdeña pero al sur en un hotel que era 5 estrellas de lujo el hotel en el que estamos trabajando que no lo dijimos ahora es 4 estrellas y el dueño lo vemos todos los días acá o sea es como una gestión mucho más chica en cambio el año pasado trabajamos en una cadena hotelera que está en un montón de países del mundo entonces son diferentes gestiones se nota en los sueldos en varias cosas bueno volviendo tuve una entrevista aún estando en Hannover y me ofrecían 1800 por el trabajo de hostess con 9 horas de trabajo por día entonces de 1800 a 1300 tenemos 500 eurillos de diferencia pero que pasa en ese hotel no había o sea el puesto que ocuparía Fran como empleado de mantenimiento estaba lleno estaba ocupado y nosotros queríamos trabajar juntos básicamente para vivir juntos si fuera que podemos trabajar separados pero vivir juntos está bien pero como no queríamos pagar el hospedaje queríamos vivir juntos así que con un trabajo que nos lo dé el trabajo al alojamiento así que bueno se rechazó esa propuesta laboral y aceptamos esta a conciencia de que estamos para recibir sueldos más altos porque ya tenemos otras capacidades o nos sentimos más en confianza bueno Fran años de su vida que trabajó en el área de mantenimiento así que obviamente que está para un sueldo mucho más elevado fundamentalmente con todas las horas extras que está haciendo pero bueno con qué nos quedamos y con qué nos acontentamos con que estamos viviendo juntos tenemos nuestra privacidad nuestras cosas nuestros tiempos nuestras formas en nuestro departamento de nuestra habitación digo es una habitación dentro del hotel y nos quedamos con que los días libres como hoy vamos a diferentes playas conocemos diferentes lugares la pasamos muy bien la verdad dentro de obviamente las cosas negativas que hay siempre la cantidad de horas extras que hace Fran que eso es lo que más nos pesa en este momento porque básicamente nos saca tiempo de productividad en conjunto también nosotros queremos tener tenemos nuestros proyectos por fuera del trabajo y al estar él trabajando tantas horas son horas que no puedo utilizar para nuestros emprendimientos nuestros proyectos si esto con pasaporte la verdad es que se nos complica hacer los videos un poquito porque lo hacemos en nuestros días libres ahora grabar algo para TikTok hacer videos para Instagram y demás pero bueno ya pasaron dos meses tres meses y bueno ya nos fuimos para él yo dos ya nos fuimos amoldando un poco a la rutina total y también nosotros la verdad es que tratamos de siempre rescatar lo positivo porque si uno se enrosca en ver lo negativo que en todas las experiencias laborales la va a ver aún si siguiéramos estando en Argentina en nuestros trabajos tradicionales también tendremos cosas negativas que no nos gustaría en nuestro trabajo así que tratamos de destacar siempre lo positivo de quedarnos con lo que nos gusta con lo que conocemos con lo que aprendemos con lo que compartimos y bueno estamos contentos obviamente sabemos que el sueldo es bajo sí pero eso no nos impide disfrutar lo que estamos viviendo en este momento bueno en base a esta experiencia que venimos teniendo en el que venimos trabajando o en mi caso un montón por este sueldo que para nosotros hoy en día es bajo pensamos en que la próxima temporada ahora que se acerca la temporada de invierno tenemos ganas de hacerla en un lugar en el que trabajemos con la misma intensidad pero por mucho más dinero puede ser Suiza puede ser en cualquier otro lado en el que se gane mucho más pero la idea ya es empezar a trabajar para nosotros es por eso que queremos hacer un trabajo en el que esta última vez o anteúltima vez que trabajemos podamos juntar bastante como para tener un colchón para proyectos a futuro que seguramente nos estarán viendo crecer por este canal lo diremos más adelante pero la idea es un poco juntar esa plata para este proyecto es por eso que tenemos ganas de cerrar esta etapa de trabajar así con un buen laburo en el que se gane muchísimo más dinero básicamente lo que estamos proyectando para un futuro es tratar de hacer un cambio de estilo de vida que todavía no lo tenemos muy pensado pero que también las cosas malas sirven para darse cuenta de lo que uno quiere y lo que uno no quiere nosotros en este momento hemos decidido ok sabemos que si seguimos trabajando por temporada esto va a ser más o menos así excepto que te vayas por ahí a otros países por ahí no sé más nórdico qué sé yo con otras culturas de trabajo ¿no? en Italia más o menos o va a ser así por ahí en el norte sí cambia la situación no lo sabemos porque no hemos ido pero es lo que se comenta pero bueno hemos decidido que queremos tal vez hacer esto por última vez este año hasta no sé mitad del año que viene tal vez armar nuestro colchón para lanzarnos a nuestro futuro proyecto que ya se los vamos a contar igual algo estuvimos ahí spoileando por Instagram que lo decimos bueno queremos estamos proyectando recorrer el mundo o al menos gran parte del mundo en principio como que no está en la idea de los destinos aún no está definido pero queremos vivir en un motorhome y nada trabajar desde ahí pasear con nuestro motorhome vivir ahí y nada implica obviamente un cambio de estilo de vida muy grande y una inversión también muy grande así que estamos por suerte focalizados con ese objetivo para juntar platina y largarnos a ese sueño y a esa nueva aventura te imaginan estar viviendo en un motorhome así que estamos recontra contentos con este proyecto al que estamos por iniciar si bien nos falta nos falta presupuesto es por eso que estamos charlando de este cambio por un sueldo mucho más grande pero el proyecto está buenísimo y ya estamos iniciando con todo ese ese tramiterío porque todo es un proceso y de paso les muestro que ahí a mi izquierda es el hotel donde vivimos vamos a evitar decir nombres por temas de copyright pero trabajamos en ese y vivimos en ese hotel así que bueno este fue un poquito de nuestra experiencia buscando trabajo espero que les haya servido si les sirvió la información si nos quieren dejar un comentario o contar también su experiencia porque no para que hay un michi para que otra persona la pueda leer y también como nada sacar cosas de sus experiencias buenísimo nosotros la verdad es que compartimos esta información con ustedes porque en algún momento nosotros estábamos todavía en Argentina y estábamos pensando ¿no? cómo será cuando lleguemos no sabíamos de qué íbamos a trabajar no sabíamos nada la verdad es que nos lanzamos como un montón de ustedes seguramente lo hacen o lo piensan hacer o no pero nada mucha gente lo ha hecho entonces la verdad es que en ese momento lo que nosotros hacíamos era poner YouTube poner videos de Instagram y ver experiencias de personas que contaban cómo había sido su experiencia emigrando su experiencia consiguiendo trabajo en el exterior cómo armar el currículum etc nosotros muchos de estos videos los fuimos haciendo en otros canales que acá el señor tuvo la iniciativa sí obviamente pueden ver todo nuestro proceso desde no desde que llegamos pero sí desde que iniciamos a trabajar en Amalfi en nuestros TikTok personales que nuestras redes están todas acá abajo en la descripción en la descripción para que vayan a chusmear si tienen ganas ahí está todo nuestro proceso así que en TikTok van a encontrar mucha información de vivir acá trabajar acá cómo hacer el currículum experiencias y en nuestros Instagram van a ver cosas del día a día en las historias nosotros ponemos bueno estamos en esta playa fuimos a comer esto conocimos esto y demás así que vamos como compartiendo diferente contenido como la idea de YouTube es hacer videos más extensos en los que podamos explayarnos más sobre nuestras experiencias etcétera y bueno nada cada uno medio que cada red tiene su enfoque diferente la idea es en todo compartir y dar una mano si nos quieren contactar como si quieren charlar con nosotros porque por ahí no sé tienen alguna duda sobre emigrar sobre la ciudadanía que se yo lo que sea les recomiendo que nos escriban directamente al Instagram porque por ahí nos escriben por TikTok y en algún momento respondemos pero por Instagram es más seguro que les respondemos los TikTok están bastante reventados pero sí si tienen cualquier duda nos escriben por Instagram que está todo acá abajo y cualquier otra duda seguramente nos estemos viendo en otro videito si se quieren suscribir a este canal si le dan un me gusta a este video si dejan un comentario para nosotros es un mensaje de aliento nos inspira mucho más a seguir creando este tipo de videos otro tipo de videos también compartiendo información y nada es como bueno ok la gente lo está recibiendo le gusta seguimos compartiendo seguimos contando así que porque el 80% de la gente que nos mira no nos sigue no está suscrita en este canal así que los invitamos a que se suscriban es gratis nos ayudan un montón a nosotros y nos dan ganas de seguir haciendo este tipo de contenidos así que suscríbanse denle a la campanita y nos vemos en un próximo video mucho amor viajero por acá chau chau chau